Bueno, por el día se estuvo... Estaba otra vez por la... Ya sé... Están contentas... El que estábamos hablando es muy interesante... Tienes que ponerse... Yo me miro... De veras está claro que... Yo no sé qué se le dio... Como ya estoy moriendo no me miro... Pues parece que aquí está... Y aquella sólo usa negro... Es mi color favorito del plan... ¿Bien? ¿Bien para que sí? Arrojo, gris, blanco... ¿Sí? ¿No lo he visto? Yo sólo con negro lo he visto... No... No, ya... Todo de negro... Todo de negro... No, ese es... Está vieja porque mira así como gris... Como gris va... ¿Por qué está vieja la playa? ¿Y está al revés no? No... ¿Cómo está al revés? Se ve pero no... Sí se ve... No, era igual que la mía... Que se miraba al revés aquella... Y no estaba al revés... Se ve pero no... Bueno... Que de nuevo... Ingrid... ¿A qué vamos a hacer? Pobrecita dice que... Pobrecita dice que... Mira... En su casa... Ay no... Pobrecita viene a comer... En su casa... Pero... O sea... Si sale un poquito... Pero siempre se ve... A mi ya quedaron unos manchones... Toca... Mira al tío... Barato todo... Ya... Pando... Un switch y un timbre... Como el de Roma... Ajá... Hasta con huele... Todo tiene que ponerlo hasta allá... A ver... Y con contraseño... ¿Y para qué? Si no hay tapial... Eso porque yo... Con contraseño... Como chicas... Pongo una puerta... Ya con contraseño... Ya ven así... Y entra... A la I... A la I... Yo sé que se le dio a la llave... Si venía a trabajar... Aquí... Aquí... Vamos a estar esperando... Macizo... ¿Qué? Si Sañosa... Le va a decir también... Vibora dijera... No... Hoy somos... Cuatro víboras... Entonces... Ya no somos las tres víboras... Si el tío... ¿Qué sería? Vibora... Vibora... No... Ella aún todavía no es víbora... Después... Ya le van a decir así... El tío nunca ha sido... El tío no... No... Él es un ser inocente... ¿Va tío? No... Ajá... Si porque a él casi no... Vea que no... Casi no lo mencionan en los comentarios... No... A él no... Casi no ocupan su nombre... Es raro... Casi no salen los videos... Por eso... ¡Bien! Pero casi no... O sea... A la hora de... Y más que él es el que nos lleva... Y a la hora de meter unos cizaños... O algo así... Él no mete cizaños... No va... Él solo escucha... Él solo se queda bien... Pero ya yo pues... Trucha me está... Acusando... Acusando... Que ya había traído la juventud... Ah no... Pero ahí ya es diferente... Usted sabe que es diferente... Porque ellos nos pidieron el favor a nosotros... No sabrán... No sabrán... Es cierto tío... Próximamente el tío contra Trucha... Le llamaría a darle tío... Trucha... Le gana al tío... Le gana al tío... ¿Viste que le gana a Trucha o no? ¿Era a mí? Ajá... No... Más que todo... Hoy tenemos una de ir a Trucha... El tío dijo... Ay... El tío dijo... No había dicho... Porque el tío está más cómodo... El tío está preguntando... Ajá... Ay... Ay... El tío... Un bombazo... Ay Dios... Mire... Mire anoche... Y no pregúntele a Juanita... Ajá... Y anoche... Puede serlo en Caramola... Otra vez que estaba bien... Es que... El tío cuando está enojado... Es otro nivel... Ajá... Yo ya lo dije... Que no fuera difícil... El segundo nivel... ¡Ay no! Es difícil... Es que... Es que... Es que... Si se nota la persona cuando está enojado... Usted... El tío ya se ha puesto así... Bien mareado... ¿Verdad? Son bravos... Sí... Yo no dije bravos... Bravos son los... Bien mareados... Los animales mareados... Bueno... Le venimos a... Entregar una ayuda... Que lo envían... Que a Vega nos vean su ayuda... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya está fuerte el sol, va? Ay... Sí... O sea que ya le cayó la bendición... Ya mira... En pleno... Mier... 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 Me va a ayudar, dice... Solo así me dijo, no me dijo que era para su casa... Solo así... Le va a ayudar... Cuatrocientos me dijo que le diera... Ajá... Cuatrocientos para Ingrid... Cuatrocientos que saludes... 1,2,3,4 Ella es mexicana, no dijo? No dijo de donde es? No, la conoce He oído un misterio de la copa de ella ¿Cómo? ¿En serio? No, pero por si le suenan nombres, tal vez lo ha escuchado Algo así Es que el eso dice que como que ya ha escuchado el nombre ¿En donde saber va? Aquí en el canal también Sí, en el canal Y el resto dijo que nos comamos un yumbo Ay que linda, muchas gracias Solo un yumbo, o sea que solo este Agua pura Bueno, muchísimas gracias Gracias a Señor Rafaela Que Diosito me la bendiga Donde quiera que ella se encuentre Y pues sinceramente no me lo esperaba Pues para mi es algo muy valioso e importante Entonces que Dios siempre me la cuide Y pues le Que Dios déjame muchas, pero muchas bendiciones Y Que Dios lo multiplique pues en grande Y Ahí sí que Yo sé de que en todo lugar pues cuesta lo que es el dinero ¿Verdad? Y yo no sé que Que esfuerzo pues ella hizo también ¿Verdad? Para enviármelos y gracias Gracias También por la confianza que tiene Dairi Y gracias a ti también Dairi por Por entregármelo Y pues Ahí sí que Lo voy a ocupar para Para algo importante pues Ahí sí que siempre uno A veces necesita víveres o algo en la casa Y pues para eso va a ser Entonces, gracias de todo corazón Muchísimas gracias y mil bendiciones para ella Y para su hermosa familia Gracias Ahí está Sí, dijo ella también de que Yo creo que ella apoyó a Canche Porque me estaba diciendo de que Sí, también había apoyado a la Canche Y que Y pues no sabemos a qué otras personas ¿Verdad? Porque a veces se comunican con el otro grupo A veces el otro grupo y así Entonces él agradece bastante Por el apoyo que le envió hoy a Ingrid Y a nosotros también va porque Vamos a refaccionar ahí algo Con el resto de dinero Yo creo que son 72.95 centavos Sí, muchas gracias ahí a... ¿Cómo se llama? A Rafaela A Rafaela por la gran bendición que le envió acá a Ingrid ¿Verdad? Ya vio a Ingrid después de la tormenta Viene la carne Ah, sí Después que ayer pues estaba llorando por todo Lo que le hicieron a su casita Ay, sí Pero mire ya hoy le cayó la bendición Todavía quedó toda... Todavía se ve sucio ¿Verdad? Sí, es que no se quitó todo por completo Sí, hombre Es que por todas las las enaderías ¿Verdad? Sin pensar Sin pensar Sin pensar lo que hacen No sé No sé Tal vez Guardar respeto ¿Verdad? Porque igual ya... Ya está grande pues O sea, es una persona mayor Pero ni a él le tienen respeto Ni nosotros Continuamos a nosotros No, por lo mismo Como ellos toman también Y pierden la memoria Entonces... ¿Tú? No No, no Simplemente ya están así como que... No sé Ya piensan Están borrachos a su favor Pero saben lo que hacen Bueno, tal vez sí Saben lo que hacen A pesar de que andan borrachos Pero saben dónde están Porque los bolos no salen por su misma No, y eso sí es cierto Porque imagínate pues Un bolo que si ande bien borracho No va a ir a orinar Y se va a tomar su niado Ni en la música Ellos saben bien lo que están haciendo Pero así se pasan los papeles No pierden la memoria Este tipo No se pasan los papeles Bueno, después hablar Es que a ellos como que así No fuera a coger Ustedes creen que pierden la memoria entonces No, o sea que como... Entonces... Es que es un poquito entenderle al tío Es que sale lo que hacen pero como que no vale, va Y yo así Y hace lo que ellos quieren O sea, ahí sí que ni... No puedo explicar, ¿no? Porque... Pero no pierden la memoria entonces No Entienden pero no... ¿Qué dice la sobrina? No, dice... O sea, entienden pero ya hacen lo que ellos quieren Ahí explíquenle a su tío Que es un poquito Entienden pero a su favor algo así Ah... No hacen caso Y bueno, pierden la memoria Tío, nosotros lo respetamos ¿Qué? ¿Nosotros lo respetamos? ¿Cómo ustedes saben? No, yo... ¿Usted también? No, ¿cómo le... No, pues usted tiene derecho a decirlo No nos prometemos en la mente Porque yo dijera, el tío no respeta Yo dijera Sí, respeta Yo sí lo digo al tío No respeta No lo digo yo, así y ya Ahora él que aclare Vaya, usted puede decir también Si lo respetamos o no Usted sea sincero Sea sincero Ajá Usted diga, no Quién no respeta y quién no... Ajá, sí, ajá La noche la respeta Así como la Yasi no la respeta Y es su sobrina No, yo no respeto Va tío Ya... Y la vecino Ahorita a las tres ¿Quién de las tres la ve? Ahorita las tres respetas O sea, vamos a pasar una a por una No, pero mire pues... Sí, la lopre sin miedo Sup Marina Lo que pasa es que el respeto va a quien se le quiere Hay muchas cosas, porque... Pasarse abusivas o... Ajá Vaya, a eso, a eso, nos tratamos de abusar, o algo así fue, o como que lo tratan mal, o con otros también, o con otros también, así, sí, o sea, todo fue, lo que pasa es que como de todo hay, ya vieron gente, si lo respetamos, ya vieron, para que les quede claro, y como grupo, porque a veces hay así como, que jodemos bastante, pero así, pero miren, aparte es que uno bromee con la persona, y aparte es que uno va a venir enojado, y a pegarle, o algo, lo hemos hecho, vaya vio, vaya vio, allá, perdería la memoria, Ay mira esta rojita se puso, No, yo que calor aquí, Yo siento calor, Yo siento calor, Me siento calor, Vamos a tomarnos el yumbo, Gracias señor por el yumbo y a tal ecuadez, no había agradecido o malagradecido, la verdad es que gracias por acordarnos de este grupo, más que todo para vosotros, cada vez yo siento calor de verdad, vamos a echarnos al yumbo, y ya si, de que lo compro la cosa, a ver, hay que hacer que gaste los 70 que no me voy a dar el pisto, no le voy a dar nada, gracias, que eres yumbo no, agua pura, agua pura y ahorita n hay gracias, agua pura yo lo estoy comprando, solo le dijeron butterầy yumbo y yumbo, hay que hacer que compren 3 yudanos, ayudamos 1K1, bueno muchas gracias a señor Rolaela, por la ayuda que le mando a Inus verdad que aquí ingresó así, arriba ahorita está pasando un mal tiempo va porque mire como le hicieron su cara ¡Ay no! Pobrecita la de él. ¡Ay gracias! ¡Bye! ¡Bueno tiempo! ¡Buena cara! ¡Buena cara! No sé por qué le das. Así son ellas. No me estoy riendo. Es que me da ternura. ¡Es tan linda! ¡Abrace a la mujer! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Ya está llorando! ¡Pero gracias! ¡O sea! ¡O sea! ¡Eso te sirva! ¡Sea en serio! ¡No se ríe pues! ¡No llores! ¡Sí, pero gracias siempre!